Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Ahora estoy muy feliz para compartir este video con ustedes hoy. Hoy voy a estar siguiendo el proyecto que comencé en el video anterior. Como les conté en el video anterior, mi papá muy amablemente me hizo 6 de estos shelves y voy a estar pintándolo. En este video voy a estar pintando dos más. Estos son los dos shelves que voy a estar pintando. Y como siempre estoy comenzando con un base blanco de acrylic white gesso para preparar el madera para la pintura. Yo le di como dos o tres pasos blancos a los dos shelves. Y como en el video pasado yo pinté un shelf con un color entero y el otro shelf tenía un diseño, en este video voy a hacer algo parecido. Uno de los shelves va a ser de un color completo y el otro shelf va a ser para estos muñecos de Pokémon. Estos son nueve Pokémon que son mis favoritos, que son nueve Eevees. Y yo al ver estos shelves que mi papá me hizo, quise hacer un shelf dedicado para poder poner estos nueve juguetes. Si se recuerdan, yo anteriormente hice unas tarjetas de estas mismas caricaturas y voy a usar un aparecido diseño. Yo dibujé unas líneas en la madera para bloquear unos espacios para cada Eevee. Y estoy pintando en cada espacio con el color que corresponde con cada Eevee. Desde el primer momento que mi papá me habló de hacer estos shelves, yo le pedí específicamente este shelf para poner estos Eevees. Hasta le di las medidas para poder asegurarse que podía quedar perfectamente para los nueve Eevees. Desde que yo era bien pequeño, Eevee siempre ha sido mi más favorito Pokémon y por todos los años que ha pasado, siempre sigo haciendo mi favorito. Cuando yo estuve organizando donde yo iba a poner cada Eevee, yo traté de organizarlo de una forma que se miraba bien todos juntos, pero que también no hiciera un arco iris porque yo quise tratar de hacer algo un poco diferente. Aunque se ve un poco parecido porque tiene nueve colores diferentes, no exactamente hace un arco iris. Y también como pueden ver que los nueve espacios no son exactamente el mismo tamaño y eso es porque unos de los Eevees eran más grandes que los otros y por eso unos necesitaban un espacio más grande. Originalmente yo pinté este rojo y amarillo bien encendido y un café bien oscuro, pero después yo decidí para cambiar el color un poco y yo le añadí un poco de blanco a los tres colores para hacer un color más suave que manchaba mejor con los otros colores, pero también que manchaba mejor con los iris. Yo le di como tres pasos de color a cada parte de este shelf. Aquí pueden ver como quedó el primer paso y después pueden ver ahora como yo cambié siete de los colores. Yo creo que este cambio fue una muy buena idea porque yo creo que ahora se ve más mejor todos los colores juntos. Y ya ahí originalmente yo pensé que estaba terminado y me puse a trabajar a otro shelf. Para este shelf yo de nuevo decidí para pintarlo de uno de mis favoritos colores. En el video anterior pinté un shelf completamente azul y en este video se lo pintaron este shelf completamente de un morado más válido. Y nuevamente este fue mucho más fácil para pintar porque era todo de un color y solo llevó dos pasos de color. Y ya está terminado. Y nuevamente yo y mi papá pusimos nuestros iniciales en la parte de atrás. Pero yo decidí después de pensar mucho tiempo que yo quería escribir los nombres de cada idi en cada espacio. Pero como pueden ver hay unos que casi no se ve por ejemplo el morado y el rojo. Los nombres casi no se vieron muy bien en la cámara. Pero de toda forma por los muñecos estar encima no se va a ver. Pero yo pensé que iba a ser un toque más especial. Y nuevamente estoy sprayando los dos shelves con este spray para proteger la pintura y para que no se dañe. Y también le dio un toque bien chiquito de brillo. Y así es como terminaron estos dos shelves. Originalmente yo no estuve muy seguro como este shelf de todos estos colores diferentes iba a quedar. Pero después de poner los ivis encima del shelf para ver como se iba a ver yo me quedé bien encantado y bien enamorado con los colores. Yo creo que quedó bien lindo todos juntos. y como se ve. Y en sí yo creo que quedó mucho mejor que lo que yo originalmente pensé. Espero que a ustedes también me hayan gustado estos dos shelves. Y espero que regresen la otra semana para ver mi otro video donde voy a terminar de pintar los últimos dos shelves que me quedan. muchísimas gracias por ver este video. que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!